Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Y chicos, no se si ustedes se acuerdan de esta imagen que yo la compartí en uno de los videos Comentándole que iban a salir todos estos Monsties solamente sacando Alagia Cruz en Monstie Monstie Story 2 Y chicos, se ha confirmado uno más y se lo vengo a traer hoy O sea, dos ya está confirmado Todo lo que están en la parte de la miniatura, o sea que son pequeñitos en la ilustración Están todos confirmados 100% que van a venir Pero hoy se confirma uno más, que estoy sumamente contento porque son de entregas muy recientes de la saga Así que se los vine a compartir con ustedes Le dejo el pequeño trailer que ha salido donde se puede apreciar ese Monstie Se apreciaban algunos más, pero lo he tenido que quitar y cortar un poquito el trailer para evitar el copyright Pero les voy a comentar cuáles eran los demás que aparecían Pues chicos, el Monstie que se va a agregar a Monstie Hunter 2, o sea que ya está Pero lo confirma con este trailer Es Balcana, Balcana, sí que es el Monster de la portada de Monster Hunter Iceborne Sí, mírenlo aquí, miren qué belleza de dragón O sea, es un dragón, es un dragón anciano Así que va a ser bellísimo poder montar, imagínense surcar los cielos con ese dragón Lo bello que es, esas escamas que son como hielo O sea, va a ser espectacular ese dragón Ese dragón montado y explorando los mapas Va a ser una de mis alegrías tremendas O sea, de mis favoritos, de mis favoritos Dentro del trailer también aparecía Teostra Obviamente no se podía quedar Aparecía Serergios Que también está en la portada de la foto que les comenté Que ya está confirmado 100% Y salían algunos más que ya ustedes, bueno, ya lo conocen, ¿no? Son de los que se han mostrado en otros trailers Pero vemos ahí que ya se han confirmado Aquí aparece también Sinogre, ¿eh? Aquí en este trailer también aparece Sinogre Así que confirmado 100% Vamos a tener a Belcana Belcana, Belcana Lo vamos a tener en lo que es Muster Multistory 2 Sumamente contento, chicos Espero que les haya gustado esta noticia Si más, sí, compártelo, suscríbete Deja tu comentario Tus donaciones también si deseas Para el canal en la descripción Sin más, se me cuidan, chicos Mi nombre es Jackson Taylor Y nos vemos en otro video Adiós